Pero preguntándolo en serio, por ejemplo a Cecilia Nahon, la ex embajadora argentina en Estados Unidos, profesora en la American University, que tantas veces nos da una mano para ayudarnos a entender, ¿para qué fue Macri finalmente, se ha pasado más de un día de la visita a los Estados Unidos? Buenas noches. Buenas noches, doctor Hugo, ¿cómo están? Y me parece que Macri vino a buscar a Washington el respaldo, el apoyo, la celebración de sus políticas, que muchas veces no está encontrando internamente en la Argentina. Y esto es un problema, porque la política exterior es relevante, la inserción internacional es un aspecto clave de la política económica, pero no puede suplir de ninguna manera las falencias y los problemas que hay a nivel doméstico. Y estamos en una Argentina que ya lleva 16 meses consecutivos de caída de consumo, con un nivel de inflación que todavía no cede, que sigue por encima probablemente de la proyección oficial. Y Macri en ese contexto vino a esta ciudad de Washington a buscar promesas, a recibir halagos, con una visión que es la de que las expectativas favorables que generan este tipo de viajes podría derramar en beneficios para los argentinos. Ya lo hablamos, creo que esa película ya la vimos muchas veces, efectivamente cosechó lo que venía a buscar, pero nada muy concreto ni muy preciso, fueron principalmente promesas. Cecilia, ¿puede en el corto plazo entenderse un poco mejor que surja alguna novedad interesante? O las cosas están ya muy claras, que el viaje sirvió para esto, para recibir algún elogio, para sentirse en el primer mundo, pero el retorno es con muy poca cosa. Me parece que las respuestas van a venir si se cambian las políticas económicas que se están aplicando en la Argentina. Hoy tenemos un problema en el país en donde la inversión que es más rentable, la inversión que es más atractiva, ustedes lo cubrieron en el programa, es la bicicleta financiera, la especulación brutal que se lleva adelante entre la deuda externa y la altísima tasa de interés con un dólar muy planchado. Entonces, mientras siga habiendo ese nivel de especulación, creo que la inversión que va a venir del resto del mundo es en realidad inversión, entre comillas, porque sirve para ganancias de corto plazo. En una economía como la Argentina, que hoy está más abierta, más desregulada, de lo que recomienda el propio FMI, o sea, la política de balanza de pagos de Macri, realmente está a la derecha del FMI. Si esa rentabilidad financiera de corto plazo sigue siendo tan atractiva y el mercado doméstico sigue deprimido, va a ser difícil captar inversiones productivas y de calidad. Yo sí quiero destacar una cosa, Víctor Hugo, que me parece que es positiva en este momento en la agenda bilateral y que no es un mérito de Macri, si bien él se lo ha tratado de atribuir, ni menos aún, de Donald Trump, que es la nueva desclasificación o la nueva entrega de documentos desclasificados del Departamento de Estado y de los organismos de inteligencia. En este contexto, lo que tenemos que ver es que son logros muy, muy importantes y que van a permitirle a la Argentina seguir avanzando en la política de memoria, de verdad y de justicia que se ha impulsado. Es un resultado, ante todo, de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, del CELS, y me parece que hay que entenderlo desde ese lugar, no desde el que ahora Macri o Trump les importan los derechos humanos, pero sirve, es positivo y es algo que los argentinos nos merecemos conocer. ¿Qué había de secreto que tenía el Departamento de Estado, que tenían las agencias de inteligencia, que nos permiten seguir dilucidando lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina? Gracias también por esa postal familiar, Cecilia. Muy amable, como siempre. Chao.